Pues empezamos. Buenas noches familia. Les saluda Gil San López, psicólogo transpersonal, tarantólogo, terapeuta de duelos, psicotraumatólogo. Este es pues un servicio de ayuda que hemos tenido pues la gracia, la fortuna de llevar a siete estados del país, a muchos municipios, impactando positivamente pues en más de 5.000 familias y acompañándoles en el peor momento de su vida. Decía el doctor Adrián Chaurán, en el duelo por México, que hay muchos niveles de ayuda cuando estamos hablando de acompañar al final de la vida, de acompañamiento en duelo y en trauma. Este es pues un servicio especializado en terapia para el duelo y en terapia para situación de trauma, de choque, de estrés postraumático. Aquí estamos los que tenemos que estar. Usted que me está viendo, que me está escuchando, está aquí presente de manera virtual, no por coincidencia, sino por diocidencia. Y este grupo que estamos formando tiene dinámica propia. Vamos a dejar entonces que esta noche, en estos 30 minutos, pase lo que tenga que pasar. Dejemos que sea nuestro corazón el que vaya encontrando su propio camino. Entonces le voy a pedir que conecte con lo que su corazón realmente necesita. Le voy a pedir con amor y respeto, familia, que cierre ahora sus ojos. Respire hondo por nariz y sáquelo por la boca. Quiero que se dé cuenta de cómo se está sintiendo ahora. Cuál es la emoción imperante en este momento. Es decir, siéntala en su cuerpo. ¿Dónde siente esa emoción en su cuerpo? Tal vez haya ansiedad, tal vez haya algo de miedo, tal vez estrés, expectativa, alegría, apertura. Quiero que conectes con tu corazón y date cuenta cuál fue el motivo que te trajo aquí a esta transmisión, que es aquello que tu corazón hoy realmente necesita. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón hoy? Y quiero que conectes con ello. Puedes escribirlo. Puedes escribirlo. Si así lo deseas. Y quiero que así con los ojos cerrados, traigas a tu mente esa memoria amorosa. La presencia amorosa de esa persona que a lo mejor ya trascendió o esa persona que está muy enferma ahora, esa persona que extrañamos. Trae ahorita a la presencia de tu corazón, a esa persona, a esa presencia amorosa. Date cuenta de lo que sientes ahora y en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Date cuenta de lo que tu corazón te pide ahora. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es aquello que extrañas? Y hazle caso a eso que sientes y a eso que sientes en tu cuerpo. Así con los ojos cerrados quiero que sientas tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Identifica en qué parte de tu cuerpo hay perturbación. Pon allí ahora, por favor, tu mano derecha donde sientas perturbación. Tal vez en la cabeza, en la frente, en la silla, en la garganta, en el pecho, en el estómago, en las calles. Regresa la mano a tu muslo y quiero que sigas sintiendo esa parte de tu cuerpo. Sintiendo esa parte de tu cuerpo, pregúntate, ¿cómo se siente? Tal vez duele, tal vez pesa, aprieta, retuerce, punza, tal vez es algo pesado. Entonces busca ahora una imagen contraria a eso que sientes en esa parte de tu cuerpo. Si lo que sientes allí es como que aprieta, busca una imagen contraria. Por ejemplo, una flor que se abre, un salón gigante, el cielo infinito. Si lo que siento en esa parte de mi cuerpo es algo caliente, pues imagino un cubo de hielo. Si lo que siento en esa parte de mi cuerpo es algo duro, pues imagino un cojín, una almohada blandita, un algodón. Ya tienes esa parte de tu cuerpo y ya tienes esa imagen positiva, relajante, tal vez un amanecer, la playa. Con los ojos cerrados, por favor, y la espalda recostada hasta atrás, sigue sintiendo esa parte de tu cuerpo. Y a la vez, empieza a visualizar esa imagen positiva. Haz, por favor, con los ojos cerrados, las dos cosas a la vez. Sigue sintiendo esa parte de tu cuerpo y sigue visualizando esa imagen positiva. Sigue sintiendo esa parte de tu cuerpo y sigue imaginando que esa parte de tu cuerpo se siente, se parece a esa imagen positiva. Hagámoslo un minuto más. Ahora agrega respiración profunda, nariz, lo sacas por la boca, sigue respirando conscientemente, no te oigo, sigue respirando hondo. Sigue sintiendo esa parte de tu cuerpo y sigue visualizando esa imagen positiva. Las tres cosas a la vez constantemente. Sigue respirando conscientemente. Sigue respirando hondo. Sigue sintiendo esa parte de tu cuerpo que está perturbada y sigue visualizando esa imagen relajante. Un minuto más. Las tres cosas a la vez respira hondo por última vez. regresa a tu respiración normal y ahora siente de nuevo esa parte de tu cuerpo. Date cuenta que esa parte de tu cuerpo ahora tiene menos perturbación. Y agradezco. Abre ya tus ojos, por favor. Y continuamos. Gracias por este ejercicio, por la confianza. Cuando estamos en situación de duelo, El dolor producido es total y lo sentimos en el cuerpo. Y son importantes, pues, herramientas y técnicas para regular nuestro cuerpo. porque el estrés lo sientes en tu cuerpo. El miedo lo sientes en tu cuerpo. La tristeza, la culpa, el enojo, la soledad, la desesperanza, la sientes en tu cuerpo. Las emociones, pues, no son más que el nombre que le damos a esas cosas que ya sentimos en el cuerpo. Nada como conocer nuestro cuerpo, siente tu cuerpo, entiéndelo y atiéndelo. ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita hoy? Muchos estamos aquí porque queremos encontrar respuestas. Algunos estamos en situación de duelo. Hay personas que están en Colombia, en Cali, Colombia, en Medellín, Colombia. Otros estamos en el Estado de México, en Veracruz. Otros estamos en Puebla, en Baja California, en Jalisco y en el Estado de Colima. Bienvenidos a todos. Y cada uno tiene una historia diferente. Cada uno tiene necesidades en el corazón diferentes. Puede ser que tengamos a una persona muy enferma en cama. Tal vez sea un paciente cercano al final de la vida. Puede ser que yo esté atravesando por algún momento difícil en el que hay mucha depresión, estrés o ansiedad. Y nos persigue la DEA, la depresión, el estrés y la ansiedad. Puede ser que estemos atravesando por una experiencia de desgaste emocional, de desgaste por empatía, de estrés postraumático. Tal vez algunos hayamos vivido una experiencia muy perturbadora recientemente y tengamos síntomas de estrés postraumático. Otros estamos atravesando una ruptura de pareja o algunos hemos perdido ya a una persona que amamos y que extrañamos. Vamos a iniciar entonces con el tema de las pérdidas. Venimos a este mundo en esta experiencia humana, que es una experiencia que dura más o menos unos 85 años, 80, 75 años, para acumular un historial de pérdidas. Y hace parte de, en este plano físico, de la experiencia de ser humano, de ser encarnado, de darme cuenta que este cuerpo necesita cosas y que le duele. Porque todo lo que sentimos nos duele en el cuerpo. Y la experiencia humana tiene que ver mucho con la experiencia de la autorealización y también con la experiencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de sufrimiento. Dicen que nunca se sufre tanto como cuando se ama. Si te enamoraste, pues prepárate para sufrir. Y es la experiencia del apego la que nos invita a amar para siempre y la que nos hace sentir que queremos ser amados para siempre, pero nadie vive para siempre. Y esta es una noticia triste para los seres humanos. Nacemos para generar apego, generar vínculos. A una relación aplícale tiempo y se va formando un vínculo. Cuando ese vínculo se modifica, se debilita o se pierde, aparece la experiencia del sufrimiento. Y a ese sufrimiento le llamamos duelo. Cuando un vínculo se modifica o cuando un vínculo se rompe, el ser humano con su cuerpo reacciona mediante la experiencia del duelo. Entonces el duelo, pues es una reacción de todo mi organismo. Lo que siento, lo que pienso de mis células corporales y de mi conducta. Muchos lo confundimos con la experiencia del luto. El luto es un invento social que va cambiando de país en país, de estado en estado y de rancho en rancho. El luto, entonces, no tiene ningún valor de tipo terapéutico y de hecho es un agravante en el duelo. ¿Qué es el luto? El luto son las conductas estereotipadas y esperadas del lugar donde habito. La gente cree que cuando estoy en duelo siempre debo llorar. La gente cree que cuando he perdido un ser querido debo estar sufriendo o debo estar encerrado o en la iglesia durante más o menos unos 25 años. Y esa mujer que acaba de enviudar y que está en la fila del cine queriendo ver una película de humor, esa persona está viviendo bien su duelo. No está viviendo su luto, porque el luto implicaría vivir de cara a los demás y obedecer a ciertas experiencias estereotipadas. Por ejemplo, como llorar por el ser querido durante el funeral. Es que si no lloras en el funeral, pues no lo quieres. Y eso no es cierto. Vamos a remitirnos a lo que básicamente es el duelo, dejando de lado las cosas que ya aprendimos. ¿Qué tienen que ver con el luto? El luto tiene que ver con las frases hechas y esa tendencia, ese impulso que tenemos los seres humanos de manera maravillosa, claro, con amor y con respeto, pero nos equivocamos, de aconsejar o desaconsejar lo que las personas están viviendo. ¿Tú que estás en duelo? Pues ya has vivido esto, yo lo viví en su momento. Muchas personas que están cercanas a nosotros, incluyendo nuestra red de apoyo psicosocial, pues tienden a aconsejar o a desaconsejar, a autorizar, desautorizar, minimizar o ridiculizar aquello que sentimos y aquello que hacemos. Les voy a pedir a todos que tomen nota de lo que considere más importante, tengan allí a la mano un papel, una libreta, una pluma, un lápiz o un lapicero. Solamente voy a dar tres consejos. En terapia para el duelo no se dan consejos. Primer consejo. Aprende esto. Consejo no pedido, consejo no dado. Al momento de acompañar a una persona en duelo, no tenemos por qué dar consejos o desaconsejar cosas que la persona no ha pedido. Y todos, cuando tenemos una crisis o cuando estamos en duelo, la gente tiende a acompañarnos como cree, como entiende. Y aconsejamos o desaconsejamos aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquello que decimos. Si estamos llorando, la gente nos va a decir no llores porque llorar está mal. Es que si lloras, pues no lo dejas descansar. Y si no lloramos, la gente nos dice, o los que nos cuidan nos dicen, es que tienes que llorar porque no has llorado y si no lloras es malo. La pregunta es, ¿a quién hacemos caso entonces? Muchas veces decimos lo que pensamos. Es que siento que Dios no es bueno porque permite estas cosas. Desaconsejamos lo que la persona dice. No digas eso porque no es pecado, no es cierto. Mucha gente nos quiere predicar con la Biblia en la mano y es algo hermoso, valioso, pero a lo mejor no es el momento. Muchas personas queremos aconsejar, autorizar, desautorizar lo que decimos y recurrimos entonces a las famosas frases hechas. Usted, segundo consejo, pida que por favor no le den frases hechas. Y también tú al momento de acompañar, pues tampoco recurras a ellas. Y usted, ayúdeme a escribir allí, en los comentarios, las frases hechas. Usted ya las ha escuchado todas. Una frase hecha, muy famosa aquí en México, es, échale ganas, no llores. Tienes que ser fuerte. O las frases que nos decimos a nosotros mismos. Yo debo ser fuerte delante de mi familia, por ejemplo. Otra frase hecha es, todo sucede por algo. Así lo quiso Dios. Otra frase hecha es, es que ya está descansando. Otra frase hecha es, estás joven, puedes casarte. Otra frase hecha es, pueden tener otro hijo. Y estas frases hieren, duelen. Y son frases que escuchamos cuando nosotros no hemos pedido consejo. Entonces hay dos escenarios familia en el duelo. Es cuando yo experimento mi propio duelo y necesito ser acompañado. Otro escenario es cuando yo debo acompañar el duelo de mi familiar, de la persona que yo amo. Y cometemos errores en el acompañamiento. Repito, uno de ellos es, dar consejos cuando no se nos ha pedido. Y el otro es, recorrer a las frases hechas. Es un momento entonces de definir en qué consiste el duelo. En esta cultura del bienestar en la que fuimos educados aquí en Occidente. Y en esta cultura en la que la muerte es algo impersonal. En la que pensamos que la muerte es algo que le sucede a otras personas, a otras familias en determinados momentos de su vida. Y es una cosa que no debería ocurrir. Todos hemos sido educados infortunadamente viviendo de espaldas a la experiencia, a esta realidad de la muerte. Cuando es la muerte la que nos constituye y la experiencia que nos define como humanos, como seres temporales, como seres finitos y contingentes. Es decir, puede ser que acertemos con nuestra vida, puede ser que no acertemos con nuestra vida. Puede ser que trascendamos, puede ser que no. Puede ser que nuestras metas se cumplan, puede ser que no se cumplan. Puede ser que mi pareja me sea fiel, puede ser que eso nunca ocurra. Y no está en nuestras manos. Desde que tú y yo nacimos, no llegó, hacia aquel día del nacimiento, un ángel bajado del cielo, un contrato firmado por Dios que dijera que tú y yo nunca íbamos a sufrir. Y es justamente la muerte la que extiende su sombra a lo largo de toda nuestra vida. Desde que tú y yo nacimos, ya empezó nuestro conteo regresivo. Después la muerte, la experiencia de la muerte, esa sombra que se proyecta a la que nos obliga a encontrarle sentido a nuestra vida. Por lo tanto, ante la contingencia y la fragilidad de la realidad humana, pues venimos a este mundo también a acumular, como ya lo dije, un historial de pérdidas. Ante la experiencia de una mala noticia, ante la experiencia de la pérdida, de la separación, el organismo, el ser humano, no se queda impávido, reacciona. Lo afronta de la manera más sabia que entiende. A esa reacción, a ese afrontamiento se le llama duelo. ¿Y cómo se nota que estamos en duelo? Pues se nota de cuatro maneras que corresponden a la experiencia psicológica del ser humano, que son los cuatro afrontamientos. Este modelo que tenemos de fondo, que es el modelo integrativo relacional para el duelo, nos enseña que es integrativo porque tiene en cuenta los cuatro afrontamientos. Los afrontamientos somáticos, el emocional, el cognitivo y el conductual. Traducido al español, quiere decir que cuando estamos en duelo, se nota en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo reacciona con sensaciones somáticas, con dolor, con molestia. Y usted no me dejará mentir y haga su lista, por favor, su checklist de síntomas en su cuerpo. Cuando recibimos una mala noticia y cuando estamos en duelo, nuestro cuerpo reacciona con vaídos, con opresión en el pecho, con sensación de ahogo, con cambios en la presión arterial, con hipoventilación, hiperventilación, taquicardia, bradicardia, sudoración fría, con falta de vitalidad, poca energía, con fatiga, con estreñimiento, con diarrea, con tránsito lento, con dores en la espalda, en el cuello, en la nuca, con cefaleas. Después, son estas, pues, las reacciones somáticas. Al inicio del duelo, lo que más vamos a encontrar son reacciones somáticas, porque al inicio del duelo estamos en situación de trauma. El duelo no únicamente se afronta en el cuerpo, también, no únicamente cambian mis sensaciones corporales, sino que también cambian mis emociones. Durante el duelo experimentamos emociones muy intensas, tan intensas que no sabíamos que se podía sentir tanto dolor, tanta tristeza, tanta culpa, tanto resentimiento, tanta frustración, tanta desesperanza. Y las emociones que experimentamos en el duelo son intensas y duraderas, intrusivas. No únicamente aparece una emoción, aparecen muchas, y las emociones pueden convivir a la vez, y, como decimos acá en México, pues, no son emociones encontradas, porque ellas son muy amigas, todas son amigas entre sí, todas se quieren mucho y pueden convivir juntas. Y en el duelo son normales ese fluir de muchas emociones. Hoy, a lo mejor es mi día para estar triste, mañana es el día para estar enojado, o para sentir culpa. Observa tus emociones, porque es lo que hay. Y las emociones, igual que las reacciones corporales, son un afrontamiento, es la manera en que tu cuerpo intenta regularse o adaptarse a esta nueva situación en tu vida. No únicamente sentimos tristeza, también sentimos miedo durante el duelo. Sentimos culpa, soledad, abandono, enojo. Y también pueden haber emociones positivas, como afecto, como gratitud, como paz. Muchos pacientes dicen, siento mucho dolor porque se fue, pero también siento paz porque ya no está sufriendo. y yo me siento culpable de sentir paz. ¿Verdad que es malo sentir paz? ¿No será que estoy atentando contra la memoria de mi padre? Pues esas emociones positivas también son válidas en el duelo, incluso al principio del duelo. Entonces, las reacciones corporales que presentas son las que hay, y no son otras. Es el intento que hace tu cuerpo para regularse a través de reacciones corporales. Las emociones que tú presentas son las tuyas, y no tienen por qué parecerse a las emociones de otro familiar. Y es lo que hay. Y así estás afrontando tu duelo. Es la manera en que tu organismo intenta adaptarse a esta nueva realidad, por ejemplo, sin nuestro ser querido. temáticos, corporales y emocionales. Tercer afrontamiento. Las cosas que pensamos. Algunas veces las decimos, otras veces no las decimos. Que es el afrontamiento cognitivo. Nuestros pensamientos también cambian. Y empezamos a pensar cosas y a creer cosas porque nuestras creencias también cambian. nuestras creencias religiosas también se ponen a prueba. Y empezamos a pensar cosas que antes no pensábamos. Son pensamientos que antes no estaban allí. Suelen ser pensamientos catastróficos. Oscuros, grises, irracionales, exagerados. Casi siempre es el peor escenario. Y son tus pensamientos y es la manera en que tu cerebro se está adaptando a esta nueva realidad. Dentro de esos pensamientos aparece también una cosa que se llama la visión en túnel. En la que solamente mi interpretación es la correcta. Y eso que tú piensas, bien sea que lo dices, lo compartes o no lo dices, es lo que hay. Y esos pensamientos también deben ser respetados. Igual que lo que sientes, igual que lo que también experimentas en tu cuerpo. Los pensamientos, este tercer afrontamiento, las cosas que pensamos, las cosas que recordamos, pueden ser muy intrusivos. Y aparece una experiencia psicológica que se llama así, rumiación. Y al principio del duelo la rumiación es improductiva. Pero así es el duelo, así funciona. Los pensamientos son de diferentes marcas. Están los del tipo si yo hubiera. Y esa rumiación está allí. Si yo hubiera. Completa tú la frase, por favor. Otro tipo de rumiación sería si yo no hubiera. Si yo no hubiera. Completa tú la frase, por favor. Hay otros tipos de pensamientos de la marca, alguien es culpable. Alguien es culpable. Hay pensamientos de no voy a poder, me voy a volver loco, me voy a volver loca. Más de lo que estoy. Van tres afrontamientos. Las reacciones corporales, las emociones que presento y los pensamientos que tengo. Y eso que tú sientes y eso que tú piensas es lo que hay y eso no va a cambiar en un buen tiempo. Tienes que aprender a vivir con ello y a observarlo en paz. Si tú te peleas con los pensamientos y te peleas con las emociones, se van a enraizar más. Son como las cucarachas que tú barres para la calle y las cucarachas van para dentro de tu casa. Falta el cuarto afrontamiento, familia. Es el afrontamiento de la conducta, el conducto al mi comportamiento. También la conducta nos cambia. Date cuenta de lo que tú estás viviendo y eso que estás viviendo es lo que hay y no tiene por qué cambiar durante un rato. La conducta nos cambia y se pone rara. Date cuenta de que hay cambios en mi conducta. Las cosas que antes hacía ya no las hago. No me interesa hacerlo. No hay motivación en ello. Hay cosas que antes no hacía que ahora ya estoy haciendo. Son conductas nuevas y también cosas que estoy haciendo mucho. Las conductas obviamente durante el duelo son atípicas y la conducta igual que los pensamientos, igual que las emociones y las reacciones corporales son los intentos que está haciendo tu organismo por recuperar su homeostasis y su equilibrio. Conductas como voy mucho al panteón y te dicen recuerda te aconsejan o te desaconsejan te dicen es malo vas mucho al panteón es malo. Otra conducta es nunca voy al panteón es que nunca vas al panteón tienes que ir es malo. Otra conducta lloro mucho otra conducta nunca lloro otra conducta me aíslo no quiero ver a nadie llevo tres días sin bañarme no como no duermo otra conducta puede ser convivo demasiado quiero distraerme socializo estoy con mi familia quiero hablar quiero que me pregunte puede ser que coma mucho puede ser que duerma mucho es que duermes mucho es malo entonces ya que vimos los cuatro afrontamientos tenemos que decir que esos cuatro afrontamientos significa así es tu duelo y la gente tiende a aconsejar o desaconsejar tus cuatro afrontamientos sobre todo estos tres lo que sientes lo que piensas y lo que haces muchas personas que quieren acompañar con buena intención claro está pero decía San Bernardo de Claraval que el infierno está lleno de buenas intenciones siempre intentan corregir aconsejar desaconsejar desautorizar aquello que decimos y aquello que pensamos es que siento que fue mi culpa no no es tu culpa no digas eso es que siento que Dios es injusto ¿cómo crees? no digas eso te va a castigar Dios es que yo solo quiero estar solo y solo quiero llorar no, no está mal estar solo es que lloras mucho desautorizamos desaconsejamos lo que lo que hacemos lo que decimos lo que pensamos y lo que sentimos es que siento miedo es que no hay por qué tener miedo cree en Dios pero es lo que hay se le llama esto desautorización del duelo y cuando desautorizamos el duelo estamos cayendo en una cosa que se llama diatrogenia terapéutica que es el mal que le hacemos a la persona que acompañamos que está en duelo cuando intentamos hacerle el bien solamente por el desconocimiento por eso aquí abro un gran paréntesis por favor toma nota para evitar esa diatrogenia terapéutica pues tienes que evitar aconsejar y desaconsejar yo le digo a mis pacientes dile a tu tío que te muestre su diploma de terapeuta de duelos que te muestre su licencia de psicólogo porque sabe tanto del duelo a ver porque está aconsejando y desaconsejando porque me la paso pregúntate porque me la paso diciéndole a mis familiares que deben hacer y que no deben hacer que está bien y que está mal dime donde fui entrenado que modelo terapéutico esté manejando para el duelo no recurrir a las frases hechas y no dar consejos que la persona nunca ha pedido esto sería algo tremendamente invasivo incumplirlo dentro de este paréntesis entonces decía hace rato que decía el doctor Adrián Chaurant que hay hay muchos hay muchas instancias de ayuda para el duelo hoy en día y me parece maravilloso muchos estamos yendo a diplomados de tanatología y nos estamos capacitando a mujeres maravillosas hombres maravillosos que estamos después de nuestra profesión o sin profesión tomando diplomados en tanatología pero creemos que eso ya nos hace tanatólogos cuando cuando hemos tenido ese tipo de entrenamientos pues claro que podemos hacer parte de un grupo de voluntariado claro que podemos ir a la cama del enfermo a tomar su mano con un esfuerzo de amor incondicional que maravilla y de buena voluntad pues acompañar y dar amor pero no son terapeutas de duelos que te hace terapeuta de duelos son diferentes instancias de acompañamiento que tengas una carrera en psicología y una maestría en psicología que hayas sido entrenado en un modelo terapéutico para el duelo habemos terapeutas familiares terapeutas de pareja cognitivo conductuales habemos terapeutas gestales pero que no somos terapeutas de duelos cuando cuando yo necesito una cirugía de corazón abierto yo puedo ir con un médico general o con un médico especialista ¿con qué irías? con un médico especialista ¿verdad? pero especialista ¿en qué? en la piel en vías urinarias en la función digestiva con alguien especializado en la circulación tú tienes que ir con un cardiólogo y con un subespecialista en cirugía para ello este es pues el servicio que hemos estado llevando a diferentes estados del país un servicio de terapia para el duelo es diferente de acompañar al final de la vida pero tienes que acudir a un servicio especializado a un terapeuta de duelos en el duelo también hay trauma también hay experiencias muy perturbadoras muy dolorosas traumáticas de sobreexposición algunos no únicamente estamos en duelo también estamos en situación traumática en choque con síndrome de estrés agudo con síntoma de estrés postraumático tal vez los que hemos tenido un enfermo durante mucho tiempo después de muchas intervenciones muchas noticias muchos pronósticos muchos diagnósticos muchas cirugías muchas quimios muchas radios esa experiencia te va pasando factura a nivel neuronal se llama eso trastorno de estrés traumático continuado y esto es una muerte en vida sobre todo para los cuidadores y el cuidador principal cuando estamos en duelo primero tenemos que revisar trauma y se requiere entonces que el terapeuta esté entrenado también certificado en atención en trauma y este es pues el servicio que damos para todos con amor y con respeto no confíes tu duelo a personas que solamente tienen un diplomado en paratología y que no tienen una carrera en psicología o una maestría en psicología o un entrenamiento en terapia para el duelo o en terapia para trauma psicológico tú a quién confiarías tu corazón tu cirugía de corazón cierro el paréntesis entonces el duelo es diferente al luto o diferente a lo que la gente espera no es una experiencia horrible que tenemos que evitar a toda costa la gente cree que tenemos que rápidamente quitar esos pensamientos quitar esas emociones y cambiar esa conducta los que no son terapeutas de duelos intentan extinguir esos pensamientos corregir los pensamientos corregir la conducta extinguir conductas y corregir las emociones no hay peor error en el duelo en terapia para el duelo no somos invasivos solamente acompañamos yo voy a tu lado acompañándote y te paso mi linterna para que yo te ayudo a que tú veas mejor tu propio camino el duelo pues es una respuesta adaptativa de todo tu organismo tu cuerpo tus emociones tus pensamientos y tu conducta todo tu organismo es una adaptación es un intento de adaptarse a esta nueva realidad en que en que este vínculo ya no existe en que esta persona ya no está y esa adaptación infortunadamente y así ocurre porque somos humanos es tremendamente dolorosa dicen que los ángeles del cielo nos envidian porque nosotros tenemos emociones si muy bien Pau así debe ser hazle caso a tu cuerpo y las emociones están en tu cuerpo la experiencia humana es la experiencia que pasa a través de mi cuerpo de mis emociones de mis pensamientos mis creencias y mi conducta cuando estamos en duelo entonces esos cuatro afrontamientos están muy mal no están regulados están desbordados no hay equilibrio mi cuerpo está mal mis emociones están locas mis pensamientos están son catastróficos y mi conducta está muy rara entonces por eso sabemos que el duelo duele es un grave error intentar modificar la conducta los pensamientos a las emociones solamente las acompañamos y las observamos cuando una persona está al inicio del duelo con seguridad está en situación traumática en situación de trauma en choque dependiendo de los agravantes del duelo y la realidad la realidad propia de la pérdida o de la muerte no únicamente tenemos que darle frases hechas o sacar las filosofías y darle buenos consejos y consejos piadosos lo agradecemos pero una persona en choque no va a comprender nada de eso la primera tarea en el duelo entonces es ayudar a la persona para que su cerebro se mude de esa situación traumática cuando una persona está en trauma las reacciones corporales son muy intensas la persona se encuentra fuera de la ventana de tolerancia hacia la hiperactivación entonces allí los buenos consejos la cita bíblica la frase de Deepak Chopra la frase de Walter Rizzo no va a funcionar va a funcionar en otro momento del duelo pero no en situación de trauma en el Salmo 23 te va a ayudar en ese momento necesitamos que la persona aprenda a regular su propio cuerpo entonces en la siguiente en el siguiente live vamos a vamos a dar esa capacitación de cómo de cómo regular mi cuerpo cuando estoy al inicio del duelo y hay todavía mucho trauma ¿cómo sé que estoy en trauma? porque mi cuerpo lo está resintiendo es un dolor físico a veces hay fatiga camino lento hay poca energía hay síntomas disociativos es decir decimos en México que estoy norteado las cosas se me olvidan no puedo concentrarme en el trabajo siento como que el mundo va más lento como que la realidad está más lejana de mí y hace parte de una película a la que yo no pertenezco en la que yo no soy protagonista esos síntomas de asociación esos síntomas somáticos malas emociones y sobre todo pensamientos muy intrusivos explican que estamos en situación de trauma muchos queremos que al inicio del duelo el paciente esté haciendo una carta de despedida y lo deje pero primero tenemos que atender trauma regresando ya para terminar a lo que significa el duelo que es básicamente un proceso adaptativo de todo tu organismo para intentar regularse de nuevo para reacomodar lo que tiene que ser reacomodado y poder continuar mi vida de manera renovada adaptándome a esta realidad nueva en la que esa relación ya no existe en la que ese ser querido ya no está si tú estás en situación de trauma tienes que pedir ayuda profesional a un psicotraumatólogo lo más pronto posible vamos a hacer al final una pequeña prueba para saber si estás en situación de trauma no te vayas el duelo es una función adaptativa de nuestro organismo para intentar como pueda recuperar su equilibrio su homeostasis pero nuestro cuerpo nuestro cerebro no ha hecho ese curso y no sabe cómo hacerlo imagina que tú no sabes nadar y te metes a una piscina que tiene tres metros de profundidad y tú te vas hacia el fondo cuando estás en el fondo estamos en trauma cuando recibimos una mala noticia lo bueno de estar en el fondo es que más para abajo no hay eso es lo bueno entonces tú ¿qué haces? empiezas a dar brazadas patadas y patadas le llamamos a eso patadas y brazadas de ahogado al principio del duelo cuando estamos en trauma estamos lanzando patadas de ahogado intentando ir a la superficie a respirar para salvar para continuar nuestra vida eso que tanto queremos que es la restauración o el crecimiento postraumático eso todavía no va a pasar en el duelo se vive el hoy y se sobrevive hoy no se comen ansias con el que caemos en duelo en trauma imagina que estamos entonces en ese en el fondo de esa alberca de esa piscina intentando dar brazadas y patadas pero yo no subo justamente ese curso de natación intensivo porque te queda un minuto de vida es lo que está haciendo tu cuerpo para intentar sacarte a floto en el duelo al principio tu organismo lanza patadas y brazadas de ahogado no funcionan ¿cuáles son esas patadas de ahogado? y esas brazadas de ahogado que no funcionan sigo en el fondo siento que no voy a salir nunca del fondo nunca voy a superar esto ¿ok? nunca voy a superar al Brad Pitt que tuve como novio ¿de acuerdo? pues esas patadas de ahogado y esas brazadas de ahogado que no funcionan son los afrontamientos tus reacciones corporales que están horribles tus pensamientos que están que son catastróficos tus emociones que están desbordadas y tu conducta que está muy rara luego te das cuenta que si lanzas la abrazada de esta forma combinada con el pie de esta forma como que empiezas tú a flotar y a subir justamente cuando cuando yo me doy cuenta que hay ciertas técnicas que si me ayudan a salir a flote es cuando tu cuerpo tu cerebro empieza a avanzar en el duelo cuando sale de trauma y cuando empieza a avanzar en el duelo ah las emociones mejoran la regulación de las emociones va mejorando los pensamientos van mejorando la conducta se va regulando y mi cuerpo se va sintiendo mejor entonces cuando cuando yo ya sé cómo salir a la superficie es cuando decimos que estamos en la dimensión final del duelo hoy en día se sigue enseñando la natología de hace 20 de 30 años 35 años y ya hoy en día no se habla de las fases del duelo si tú quieres tomar en serio tu propio duelo tienes que revisar si estás en trauma y si lo estás tienes que pedir ayuda hoy mismo puedes acudir con un psicólogo con un psicotraumatólogo colombiano alto guapísimo que viste de blanco bien el duelo no son fases si quieres tomarte en serio tu duelo pues no recurras a San Google ni recurras a literatura que ya que corresponde a un discurso agotado hablemos entonces del estado del arte en acompañamiento del duelo hablamos de que el cerebro humano realiza ciertas mudanzas cuando recibimos una mala noticia cuando perdemos un ser querido nuestro cerebro reacciona en shock en trauma recuerda las cosas que sientes en el cuerpo las cosas que sientes a nivel emocional las cosas que piensas y recuerdas como flashbacks y las cosas que haces o no haces esas cuatro cosas están completamente fuera de borda luego el cerebro con la ayuda del psicotraumatólogo si hace falta el cerebro empieza a hacer una mudanza cuando se bajan los síntomas de estrés postraumático cuando se bajan los síntomas de ansiedad los síntomas de depresión cuando se bajan los síntomas disociativos el cerebro experimenta una mudanza una manera nueva de afrontar esta realidad es decir estoy aprendiendo a flotar a subir desde el fondo de la alberca de la piscina entonces el cerebro se muda a una nueva dimensión hoy hablamos de dimensiones del duelo y son cuatro y si tú quieres saber cuáles son esas cuatro dimensiones del duelo esas tres mudanzas que vas a seguir porque el duelo es un proceso que no es corto te espero aquí en la siguiente la siguiente sesión todos los miércoles a las 8.30 de la noche estaremos dando en vivo en este live este curso taller de counseling para el duelo hoy supimos entonces qué es el duelo no es el luto entonces las relaciones corporales tus emociones tus pensamientos tu conducta obviamente son diferentes a las de tu familiar a las de tus otros seres queridos por eso el duelo es algo individual subjetivo personal entendimos hoy aprendimos que esos afrontamientos lo que sientes lo que piensas y o dices lo que haces y lo que sientes en tu cuerpo es algo que no se debe modificar es lo que hay también entendimos que es importante salir de situación de trauma lo más pronto posible por eso la técnica que dimos al inicio de esta sesión es muy importante el siguiente miércoles daremos técnicas para salir de trauma y haremos de las otras tres dimensiones del duelo la que sigue a trauma hagamos este ejercicio para terminar quiero saber si estás en situación traumática o no puede ser que hayan pasado seis meses varios años y aún sigas en trauma quiero que por favor cierres tus ojos y respira sonando quiero que pongas ambos pies sobre tierra y quiero que te sientes hasta atrás las posaderas hasta atrás recarga la espalda recuesta la espalda con ambos pies sobre tierra separados a la anchura de los hombros enraizados ni puntita ni talón ni cruzados cierrame los ojos y dirige tu mirada al entracejo quiero que traigas a tu mente el último momento que viviste con esa persona que extrañas con esa persona amada que ya no está bien sea porque porque te abandonó o porque o porque partió de este mundo al siguiente plano de existencia quiero que hagas contacto con su mirada haz contacto con su voz date cuenta de las emociones que experimentas en este momento y date cuenta en que parte de tu cuerpo sientes esas emociones en que parte de tu cuerpo experimentas perturbación la perturbación son emociones y o sensaciones corporales desagradables o molestas siéntela ya en tu cuerpo y por favor mide ahora tu perturbación en una escala que va de 0 a 10 ¿cuánta perturbación sientes ahora? escríbela por favor 0 significa no siento ninguna perturbación neutral y 10 significa estoy sintiendo la máxima perturbación que uno pueda sentir y imaginar escríbela por favor en tu mensaje ya puedes abrir tu cuerpo si la perturbación está entre 1 y 5 eso está dentro de la ventana de tolerancia si la perturbación que el número que diste está entre 6 y 10 eso habla de que a lo mejor tú sigues en trauma y requieres ayuda si la perturbación está en 10 en 9 en 8 tienes que pedir ayuda muy pronto ¿de acuerdo? te voy a pedir que con amor y con respeto se llama el abrazo del amor y porza por favor mírame abre tus ojos pon las manos así cruza tus manos y cruza también los dedos pulgares vamos a poner las manos en la parte alta de nuestro pecho este dedo largo los dedos largos están acá arriba donde se junta la clavícula con el hombro los dedos índice están justo debajo de la clavícula y quiero que empieces a aletear como una mariposa izquierda derecha espalda hacia atrás ojos hacia atrás sigue con el abrazo de la mariposa izquierda derecha quiero que vayas cambiando la velocidad sintiendo tu cuerpo que es para ti más relajante más rápido más lento cambia la intensidad más fuerte más suave lo que más te vaya ayudando sintiendo tu cuerpo entonces cuando sientas mucha perturbación en tu cuerpo te sientas en esta posición de equilibrio y haces abrazo de la mariposa puedes agregar respiración profunda por nariz y lo saco por la boca sigue respirando y sigue abrazo de la mariposa ya puedes abrir tus ojos y bajar las manos a los muslos hoy hemos terminado familia esta introducción de qué es qué no es el duelo y los cuatro afrontamientos al inicio del duelo todo eso que tú sientes en tu cuerpo las emociones que presentas tus pensamientos y tu conducta por raras por raras que sean son normales ¿de acuerdo? solamente las conductas que tienden a hacerse daño o a hacerle daño a otras personas pues no son correctas además son conductas esperadas al inicio del duelo el siguiente miércoles 8.30 pm por favor puedes invitar a más personas en el servicio del núcleo de ayuda transpersonal en mi nombre pues para diferentes regiones del país donde ya les han conocido mis servicios Dios los bendiga ojalá puedas seguir mi página y recomendarla gracias hasta entonces adiós